D.M.S. presenta Chicos, se acabó la chela y ¿ahora qué hacemos? Pero chicas, ¿no sabían? Chelito es la solución. ¿Qué pedimos? Pídete un six pack de cerveza Estela Toa y una gaseosa guaraná. Y para mí un six pack de corona bien helada y un agua San Mateo. Ya llegó a Chala. Chelito. ¡Aló, Chelito! Pide tu chela al precio justo en todas las marcas que tú prefieras. Además, tenemos gaseosas y agua mineral. Llama ahora al número celular delivery. 940-312-886. El Chelito llegará al instante. Cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Chicos, llegó el toque. D.M.S. te recuerda. Quédate en casa, que de esta saldremos juntos. El Chelito te recuerda. Gran activación virtual. Este sábado 20. ¡Full premios! ¡No te lo pierdas!